El ministro secretario general de la Gobernación, el doctor Carlos Viñolo. Doctor, buen día. Lo saluda Martín Varela. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Martín. Un gusto saludarlo a usted y a la audiencia, por supuesto. Gracias por atendernos. Bueno, doctor, ¿cómo está evaluando corrientes el escenario posterior al DNU firmado por el presidente? Uno ha observado ayer las reacciones de la gente en la capital federal, fundamentalmente las afectadas por las restricciones nocturnas, y obviamente es un escenario preocupante en términos de humor social. El gobernador ya adelantó un poco continuar, a partir de sus dichos, con el escenario de fases que lleva adelante la provincia de Corrientes, evaluando localmente cada situación, pero también dijo, vamos a analizar con mayor detenimiento todos los aspectos legales del DNU firmado por el presidente. ¿Da la sensación, por lo menos en la interpretación periodística, que este fin de semana sería un escenario clave para ese análisis minucioso? Sí, seguro. Está evaluándose en el área de ciencia, legal y técnica, perdón, del gobierno, con la idea de ver su aplicabilidad y todos los aspectos que plantea en términos epidemiológicos también. Obviamente que nosotros como criterios defendemos el tema de cambio de fases, porque es lo que nos ha dado resultado acá en Corrientes, tanto en la capital en el momento que tuvimos los picos más importantes, como en cada localidad del interior. Creo que nosotros estamos observando a nivel público una crispación, digamos, que surge desde la discusión que se produce en el AMBA, y la verdad que esa es una realidad que es muy importante porque es el conglomerado más numeroso que hay en el país, pero la realidad del AMBA no es la realidad de todas las provincias, y aún dentro de las provincias hay realidades distintas. Nosotros hemos aprendido a lo largo de toda esta pandemia que es muy importante el tratamiento territorial de las medidas, porque lo que sirve para una localidad para otra puede no servir. Por eso es que defendemos tanto el cambio de fases. Fíjese que es el gobernador quien realiza en conjunción siempre o la mayoría de las veces con los intendentes, el cambio de fases y después la autoridad local con su comité de crisis local, con asesoramiento del comité de crisis central, el que termina determinando qué actividades se abren o qué actividades se cierran. Porque creemos que el expertise y el conocimiento local es muy importante a la hora de organizar las actividades de la sociedad. Lastimosamente acá se instaló una pelea como que de un lado están los que quieren cerrar todo y del otro lado los que no quieren cerrar nada. Y nos parece a nosotros que esos extremos conducen a errores, que tenemos que ser racionales y ser capaces de tomar las cosas como deben ser. Nosotros claramente en adhesión a ese documento famoso de Junto por el Cambio sostenemos que hay que tratar de mantener la mayor normalidad posible. Pero esta palabra determina también un límite que está dado por la cantidad de contagios que uno tiene en una determinada localidad. Y a su vez se establece una priorización que es defender la educación, el trabajo de la gente y la libertad de la gente para evitar esta idea de los toques de queda y todas estas cosas que nos parece que son excesivas en este momento. Tal vez lo tengamos que hacer en otro momento cuando la situación se complejice mucho más, pero me parece que hay que ir ajustando las medidas. Y los que están de ese lado no necesariamente están vedados de tomar medidas de reducción de actividad. La verdad que tenemos que salirnos de esa grieta también de la pandemia que tanto mal le hace al país. Ajá, seguro. El gobernador también ayer en el interior dijo que es motivo de análisis, a partir de las palabras del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la posibilidad de que el grupo de gobernadores del Norte Grande, que tienen una actividad conjunta verdaderamente inédita en el último tiempo respecto de inversión pública y obras, también analice la posibilidad de una gestión conjunta para la compra de vacunas. Y esto obviamente despierta muchas expectativas. Sí, sí, es una posibilidad que se abrió a partir de esas declaraciones del jefe de gabinete, pero también hay que agregar que estamos justo en un momento muy complejo, ¿no? Sí. En el cuello de la pandemia mundial, que realmente amerita una lectura de la realidad muy, muy concreta. O sea, hoy en día los estados nacionales están teniendo problemas de cumplimiento de contratos por parte de los laboratorios y de los estados nacionales que venden vacunas. Y la verdad que en entregas de manera inmediata prácticamente no hay oferta. Claro, uno va a negociar hoy y puede recibir la posibilidad de una respuesta para cuatro o cinco meses para adelante. Entonces, la verdad que sí, conviene ponerse en la fila y seguramente todo el mundo tendrá esa vocación de hacerlo, pero hay que saber que estamos en un momento muy crítico ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Doctor, han llegado 5.000 y piquito de dosis de segunda dosis de Sputnik y creo que llegan en un momento clave porque había mucha expectativa respecto de la gente que inicialmente se puso la primera dosis y que obviamente le han dicho que se suspendió, por ejemplo, por 12 semanas la colocación de la segunda. Y esto es como que había generado un descreimiento respecto de que le iban a dar la segunda dosis. Y va llegando en el momento clave, ¿no? Sí, de todas maneras hay que conducir adecuadamente esa expectativa. La cantidad de vacunas que ha llegado de Sputnik, de segundo componente, nos va a permitir a nosotros avanzar con el sector de salud. Sí, es prioritario. Seguro. Entonces, por eso hemos convocado para a partir de las cero horas de mañana que el sector salud registre en la página del gobierno la segunda dosis para otorgamiento de turnos que se van a otorgar el día domingo a partir de las cero horas para que durante toda la semana se vacune el sector de salud en el hospital de campaña. Pero a su vez aprovechamos esta movida, por decirlo de alguna manera, de convocatoria a segunda dosis para convocar también a todas las personas que recibieron primera dosis mayores de 65 años, policías y docentes y personas con comorbilidades, para que registren su segunda dosis en la página porque tenemos que reordenar turnos a futuro. Seguro. No para ahora, no para ahora porque no tenemos la vacuna, pero como ya hay mucha gente que está en condiciones de recibir esa segunda dosis, tenemos que reordenar turnos para cuando las vacunas estén. De tal modo de poder seguir vacunando con el ordenamiento que venimos teniendo sin dificultades, sin aglomerar gente y de una manera prolija. Entonces le pedimos a la gente que recibió la primera dosis que acceda a la página, va a tener un link que se va a llamar registro de segunda dosis para turno futuro y que adjunte un PDF, una foto del carné de vacunación para que se pueda determinar quiénes irán primero en el turno, segundo en el turno, cuando las vacunas estén. Tiene que ser, perdón, lo interrumpo acá porque la verdad que le planteo una pregunta a partir de lo que usted acaba de decir, que tiene que ser PDF, yo lo veo medio complicado el tema PDF con mucha gente a la hora de subir esa información. Tiene que adjuntar una foto del carné. Ajá. Y con eso es suficiente que nos permita a nosotros determinar con claridad cuál es la fecha que le otorgaron antes y que no se cumplió porque la vacuna no estaba. Seguro. Entonces tenemos que reordenar a futuro e ir armando un esquema de cantidades que podamos atender de una manera prolija y sin aglomerarnos. Doctor Viñolo, buen día. Y esto también rige para la gente del interior porque en el interior en muchos casos se les anotaba en los hospitales, como por ahí no tienen mucho acceso, digamos, a las cuestiones de tecnología o la cosa viene muy lenta con la tecnología, les anotaban en los hospitales. Le hablo de un caso particular, por ejemplo, en Loreto, a la gente anciana se les anotaban en los hospitales directamente, no tenían que registrarse en la página. Después, desde el mismo hospital les registraban. ¿Ellos también saben si tienen que acceder? En todo, todos tienen que acceder al registro de segunda dosis precisamente por casos como estos donde hay que tratar de ordenarlos después en turnos de vacunación a futuro. ¿Me entiende? Entonces estamos convocando y en esos casos los propios hospitales son los que cargan. Entonces la gente no tiene que desesperarse porque tiene que interactuar con el hospital local que es el lugar efector que hace la carga en la página. Perfecto, perfecto. Doctor, hoy escuché más temprano a Daniel Arroyo en una FM de la capital decir que la asistencia económica podría volver pero no el IFE y automáticamente que nosotros estamos con una consigna respecto del IFE y la asistencia económica del Gobierno Nacional, la gente descree de todo esto y obviamente esto es un problema porque estamos frente a un escenario de restricciones anunciadas por parte del decreto presidencial. ¿Cómo están de alguna manera ustedes palpando el humor social no solamente de la gente común sino del empresario pequeño respecto de la cercanía del Estado en términos de asistencia ante una eventualidad escenografía de cierres? Bueno, naturalmente después del enorme impacto que ha tenido en la economía y en lo social la pandemia el año pasado, la gente está con serias dificultades, claramente. Por eso es que nosotros queremos defender la máxima normalidad posible para que no tengamos que golpear nuevamente la economía, sobre todo de las pymes, de los pequeños emprendedores, de las personas que viven en el día a día. Hay un sector informal en el norte de nuestro país que es enorme, que necesita tener posibilidad de salir a trabajar para obtener su sustento diario. Y la verdad que tenemos que entender que lo ideal sería para evitar contagios, cerrar actividades, pero después hay que hacerse cargo de todo ese elemento económico, social, que realmente se vuelve complejo. Entonces tenemos que manejarnos en un razonable equilibrio. Por eso nosotros creemos que la aplicación así genérica de normas en todo el país tiene dificultades. Porque, por ejemplo, la capital de corriente, que viene en una meseta de casos hace bastante tiempo, ¿es lógico aplicar restricciones mayores hoy o hay que esperar el tiempo necesario para que cuando se dé el pico, bueno, uno tenga capacidad de cerrar y que la gente cumpla? Porque lo importante en esto, en la toma de decisiones, no es solamente tomar la decisión, sino que haya acompañamiento social de cumplimiento. Claramente. Doctor Viñolo, gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, un gusto. 10 y 52, el Secretario General de la Gobernación, Carlos Viñolo, dejando una serie de consideraciones. Este fin de semana, entonces, se va a analizar puntualmente en los ámbitos de la Secretaría Legal y Técnica todo lo que está referido al DNU firmado por Alberto Fernández, pero uno observa claramente que el gobierno de corrientes transita por otro sendero en términos de política sanitaria. ¿Más el deporte? Sí, Martín, vamos a hablar de la Liga Nacional de Básquet. Ayer se disputó el segundo punto de la serie de los octavos de final entre Platense y San Martín. Perdió San Martín por 85 a 89 en un verdadero partidazo en doble suplementario. Se lo terminó ganando Platense.